Estamos de fiesta con Jesús y al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa y es Cristo el que va a servir Estamos de fiesta con Jesús y al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa y es Cristo el que va a servir Poderoso es nuestro Dios En sana, en salva, poderoso es nuestro Dios Bautiza y limpia, poderoso es nuestro Dios En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes Un saludo muy cordial en esta Pascua, queridos hermanos y hermanas Estamos celebrando como si fuera un solo día la resurrección de nuestro Señor Jesucristo Y con el gozo propio de los redimidos celebramos el banquete del Señor Traemos al altar nuestras intenciones, deseos, anhelos También ponemos delante del Señor nuestras angustias y tristezas Todo lo que tenemos dentro se lo presentamos al Señor como una ofrenda agradable a sus ojos Me uno a la acción de gracias de quienes cumplan años o aniversarios Me uno a la oración y la plegaria por quienes recuerdan a sus seres queridos que han partido También le damos gracias en esta mañana de manera especial a la Corporación de Silleteros de Santa Elena Que han engalanado este lugar para que nos sintamos en primavera pascual Todo lo que usted y su familia tiene en este momento para entregarle al Señor Lo pongo yo en su corazón Hermanos y hermanas, el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte Confiémonos al amor misericordioso de Dios pidiendo perdón por nuestros pecados Señor, ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra Muéstranos, Señor, tu misericordia Quédanos tu salvación Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor, tú eres la luz Señor, tiene misericordia de nosotros Y nosotros la ocultamos Por eso, Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad De nosotros Señor, tú eres camino Y nosotros no te seguimos, por eso Cristo ten piedad, Cristo ten piedad de nosotros. Señor, tú eres la vida, y nosotros la destruimos, por eso Señor ten piedad, Señor ten piedad de nosotros. En este tiempo de la Pascua, alabemos y bendigamos a nuestro Dios, diciendo todos, Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tu Señor, sólo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Tu Señor, que nos has salvado por el misterio pascual, continúa favoreciendo con dones celestes a tu pueblo, para que alcance la libertad verdadera, y pueda gozar de la alegría del cielo, que ya ha empezado a gustar en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro Los Hechos de los Apóstoles El día de Pentecostés, decía Pedro a los judíos, Con toda seguridad, conozca toda la casa de Israel, que al mismo Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha constituido Señor y Mesías. Al oír esto, se les traspasó el corazón, y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó, Conviértanse, y sea bautizado cada uno de ustedes en el nombre de Jesús, el Mesías, para el perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa vale para ustedes, y para sus hijos, y para los que están lejos, para cuantos llamaré, así el Señor Dios nuestro. Con estas y otras muchas razones, Dios testimonio, y los exhortaba diciendo, Sálvense de esta generación perversa. Los que aceptaron sus palabras, se bautizaron, y aquel día fueron agregadas unas tres mil personas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La misericordia del Señor llena la tierra. La misericordia del Señor llena la tierra. La palabra del Señor es sincera, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. La misericordia del Señor llena la tierra. Los ojos del Señor están puestos en quien le teme, en los que esperan su misericordia, para librar sus vidas de la muerte, y reanimarlos en tiempos de hambre. La misericordia del Señor llena la tierra. Nosotros esperamos en el Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. La misericordia del Señor llena la tierra. Cordero sin pecado, que al raso ovejas salva. Unióse a Dios y tierra, en nueva alianza. Lucharon vida y muerte, en singular batalla. Y muerto el que es la vida, se levanta. Aleluya, 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 aleluya. Hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes. Les proclamó el Evangelio de Jesucristo, según San Juan. En aquel tiempo, estaba María afuera, junto al sepulcro, llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntan, mujer, ¿por qué lloras? Ella les contesta, porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se vuelve y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, tomándolo por el jardinero, le contesta, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo recogeré. Jesús le dice, María. Ella se vuelve y le dice, Rabuní, que significa maestro. Jesús le dice, no me retengas, que todavía no he subido al Padre, pero anda, ve a mis hermanos y diles, subo al Padre mío y Padre de ustedes, al Dios mío y Dios de ustedes. María la Magdalena fue y anunció a los discípulos, he visto al Señor y ha dicho esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué oportunidad tan bella la que nos da la palabra de Dios en este tiempo de la Pascua, de acercarnos a un personaje que tiene una excepcional importancia y protagonismo en estos días maravillosos en los que sentimos la dicha del encuentro personal con el Señor resucitado, que nos está cambiando la vida profundamente. Y este personaje es María de Magdala. Lo primero que tendríamos que decir en esta mañana, haciéndole un poco de justicia, es que Magdalena no es aquella mujer que ha cargado toda el agua sucia de la historia, porque la hemos confundido con otros personajes que aparecen en los evangelios. Esta María de Magdala no es María la hermana de Lázaro, porque ella vivía en Betania, Betania es en Judea, en cambio Magdala es en Galilea. Tampoco es la pecadora anónima que en la casa de Simón el fariseo se acerca para llorar a los pies de Jesús y pedir una oportunidad delante de Dios. Tampoco es Magdalena la mujer que cometió adulterio, que la ponen delante de Jesús para que decida si la la pidan o la perdonan. No es esta Magdalena. Magdalena es una mujer que ha tenido una experiencia fuerte de cambio al encontrarse con Jesús. Ha realizado en su corazón una liberación total, ha puesto en ella la experiencia de un Dios Padre que siempre trae no solamente alegría, sino la libertad de todas las ataduras posibles. Y esta Magdalena en agradecimiento a la obra de Jesús en ella tomó la decisión de seguirlo, porque a Jesús no solamente lo seguían varones como era lo acostumbrado en Israel, sino que algunas mujeres agradecidas y generosas quisieron llegar con Él hasta las últimas consecuencias. Y precisamente a Magdalena la vemos en los eventos de la pasión. Allí donde los varones salieron huyendo, allí donde se acobardaron los discípulos, allí donde todos prometieron y ninguno cumplió dar la vida por Jesús, Allá están las mujeres, fuertes, firmes, silenciosas, pero con un amor incondicional que no se amedrentó frente al peligro, sino que por el contrario, en la escena de la muerte, más grandes estuvieron. Y siempre el nombre de Magdalena aparece allí. Pero lo más bello de la historia de esta mujer, de esta amiga entrañable de Jesús, de esta enamorada del Maestro, pero en el sentido más bello y limpio de la palabra enamoramiento, es decir, del amor más generoso entregado posible a nivel humano, es que es la primera testigo del encuentro con la noticia de la resurrección. Aunque todos los relatos pascuales son diferentes, porque han sido escritos desde perspectivas distintas, con intenciones distintas, de acuerdo a la comunidad cristiana. Sin embargo, en todos los textos, Magdalena tiene una importancia sin igual, es un paradigma del encuentro que nosotros necesitamos tener en estos días de la Pascua, porque la Pascua no es simplemente un evento para ser contemplado con admiración, la Pascua es una experiencia para ser vivida, y cuanto más nos revuelque el alma, más fuerte será el impacto del resucitado. Y es lo que ha pasado con ella. Pero de ella aprendemos dos pequeños detalles que les comparto rápidamente en este momento, y que Juan nos ha traído en el texto de hoy. María está en el sepulcro, en el lugar de la muerte, añorando a su Señor, lamentándose porque se han robado su cadáver. Ella quiere aferrarse a su Señor muerto, porque allí lo dejó. Les decía ahorita que es la única que aparece siempre junto a Jesús en la cruz y en su sepultura. Y ahora cuando encuentra la tumba abierta y vacía, llora desconsolada, porque el recuerdo de su Señor amado la lleva a lamentarse no encontrar el cadáver. Y por eso cuando el Señor se hace presente, ella no lo identifica, porque el dolor no la deja ver con claridad. Porque la tristeza ha nublado su conciencia. Porque el apego que ha tenido a un cadáver le impide el reconocimiento que da la fe de que Él vive y vive para siempre. Por eso Jesús delicadamente se le presenta y le dice, ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Les decía que vamos a meditar las palabras del resucitado. Y estas dos preguntas tendrían que clavarse en el corazón en esta mañana. ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Y entonces yo tendría que decirles, hermanos, todos los seres humanos tenemos derecho a la tristeza. La tristeza es una emoción hermosa de la vida, porque la tristeza nos hace sentir humanos y vivos. Nos hace experimentar una reacción frente al dolor, frente a la injusticia, frente a la pérdida, frente a la infidelidad, frente al abandono. Es natural estar tristes. Uno no tiene por qué ocultar sus tristezas. ¿Cómo le vamos a pedir a la gente en estos días, por ejemplo, que no se sienta triste? ¿Cómo le vamos a pedir a la gente que no llore si los problemas son tantos? ¿Cómo le vamos a pedir a una persona adulta, un mayor, a un anciano, que no llore en estos días si quizás la vida le cambió rotundamente y no entiende el encierro? ¿Cómo le vamos a pedir a las familias que acompañan a los enfermos que no lloren, ¿Cómo le vamos a pedir a los pobres que no lloren frente a la crisis económica? Todos tenemos derecho a la tristeza, pero no a la depresión, porque la depresión es una tristeza sin sentido, sin horizontes, sin salidas. Por eso la segunda pregunta esclarece todo. ¿A quién buscas? Tú estás buscando un cadáver. Te sientes muy fuerte para ir por él. Miren lo que le decía al jardinero. Si tú lo escondiste, dime dónde lo pusiste que yo voy por él. ¿Qué va a poder una mujer con un cadáver? Pero es el apego, es el amor, es el dolor que se juntan, que se amalgaman, lo que tiene a María en esta situación. Y por eso la pregunta de Jesús en esta mañana, para ti que estás triste, que estás atribulado, que estás acongojado, que estás incluso deprimido, ¿A quién buscas? ¿En tus dolores? ¿A quién buscas? ¿En tus angustias? ¿A quién buscas? ¿En tus límites? ¿A quién buscas? Y si no es al Señor de la vida, y si no es al Maestro que pronuncia nuestro nombre con delicadeza, si no es al que venció la muerte, si no es al que ya no está en el sepulcro, porque vive en Dios, entonces la tristeza se convertirá en un abismo insondable del que no seremos capaces de salir. Tenemos derecho a la tristeza, porque somos humanos, pero en la tristeza debemos buscar al Señor para poder salir de todas estas situaciones y dejar que la esperanza vaya invadiendo el corazón, porque eso es la Pascua, tiempo de esperanza. Amén. Un niño se te acercó aquella tarde, sus cinco mares te dio para ayudarte, los dos hicisteis que ya no hubiera hambre, los dos hicisteis que ya no hubiera hambre. También yo quiero poner sobre tu mesa mis cinco mares que son una promesa de darte todo mi amor y mi pobreza, de darte todo mi amor y mi pobreza. Vamos a orar para que trayendo al altar los gozos y las tristezas de cada día, nos dispongamos a ofrecer la Eucaristía agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acoge, Señor, con bondad la ofrenda de tu pueblo para que bajo tu protección conserve los dones pascuales y alcance la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este día en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque eres el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando nos dio nueva vida. Por eso con los ángeles y los santos llenos de fusión de gozo pascual cantamos tu gloria diciendo Santo, 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 dicen los jerubines Santo, 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 es nuestro Rey Yahvé Santo, 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 es el que nos redime Porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria es Porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria es Cielo y tierra pasarán, más tus palabras no pasarán Cielo y tierra pasarán, más tus palabras no pasarán Te alabamos Padre Santo porque eres grande porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor Por eso te pedimos que por tu espíritu santifiques estas ofrendas para que sean el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor Y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna Porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan Y dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo entregado por vosotros Del mismo modo tomó el cáliz lleno de vino y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus amigos diciendo Tomada y bebé de todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Hacede esto en memoria mía Alegrense todos Jesucristo está en medio de nosotros Él es el sacramento de nuestra fe Anunciamos su muerte Proclamamos su resurrección Ven Señor Jesús Por eso Padre al celebrar el memorial de nuestra redención Proclamamos la obra de tu amor La muerte y resurrección de Cristo Y mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos su cuerpo y su sangre Sacrificio agradable a ti Y salvación para todo el mundo Dirige tu mirada sobre esta víctima Que tú mismo has preparado a tu iglesia Y haz que cuantos compartimos este pan y este cáliz Congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo Seamos en Cristo ofrenda viva Para alabanza de tu gloria Y ahora Señor acuérdate de todos aquellos Por quienes te ofrecemos la Eucaristía El Papa Francisco Nuestro Obispo Ricardo Los demás Obispos, Presbíteros y Diáconos Todos los que se unen a esta celebración Los que estamos aquí Y todo tu Pueblo Santo Acuérdate también Señor De quienes han muerto en la paz de Cristo Cuya fe solo tú conociste Padre de bondad Que todos tus hijos nos reunamos En la heredad de tu reino Con la Virgen María Madre de Dios y San José Y allí junto con toda la creación Libre ya del pecado y de la muerte Te glorifiquemos por Cristo Señor nuestro Por quien concedes al mundo Todos los bienes Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre misericordioso En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Llenos de alegría porque hemos recibido El Espíritu Santo En esta Pascua Digamos llenos de fe Y de esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos libres de pecado Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Porque tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestro pecado Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Con tu espíritu Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo De piedad Señor De piedad De piedad Señor De piedad Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos paz Danos paz Danos paz Danos paz Señor Danos paz En medio de nosotros Está Jesucristo Él es el Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados A esta cena Señor yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Ya que han resucitado Con Cristo Busquen los bienes De allá arriba Donde está Cristo Sentado a la derecha de Dios Aspiren a los bienes De arriba Aleluya Resucitó 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 Aleluya Venció la muerte con poder Venció la muerte con poder Venció la muerte con poder Se levantó El león de la tribu de Judá Jesús rompió las cadenas Y nos liberó Él es nuestra torcha de victoria Nuestra fortaleza Tiempo de flaqueza Una torre Tiempo de guerra Oh la esperanza de Israel Oh la esperanza de Israel Sale el pecado cuando canta el pueblo Sale el pecado cuando canta el pueblo Sale el pecado porque no soporta La alabanza al rey Sale el pecado cuando canta el pueblo 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 Sale el pecado porque no soporta la alabanza al rey Resucitó 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 Aleluya El león de la tribu de Judá Jesús rompió las cadenas y nos liberó Él es nuestra torcha de victoria Nuestra fortaleza Nuestra fortaleza Tiempo de flaqueza Una torre Tiempo de guerra Oh la esperanza de Israel Oh la esperanza de Israel Oh la esperanza de Israel Escúchanos Escúchanos Dios misericordioso Y concede a estos hijos tuyos que han recibido la gracia incomparable del bautismo Poder gozar un día de la felicidad eterna Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Con tu espíritu Y la bendición de Dios misericordioso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Pueden permanecer en paz Aleluya, aleluya Demos gracias a Dios Aleluya, aleluya Junto a ti, María Como un niño quiero estar Tómame en tus brazos Guíame en mi caminar Quiero que me eduques Que me enseñes a rezar Hazme transparente Lléname de paz Madre, Madre 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 Madre, Madre, Madre Gracias.